Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! ¡Ahí está la servilleta de comienzo y el traje! ¡Sudoñó! Hola, muy buen día. Estamos aquí en el Instituto Bisbecivilla de Calella. Soy Ricardo Simó, el profesor de pastillería, y hoy os vamos a presentar una elaboración de un postre. El postre que vamos a hacer hoy es una sablera de franxipan con nuevos caramelizados. Vamos a ir paso a paso viendo todas las elaboraciones, los ingredientes, y finalmente vamos a hacer la presentación y el montaje del plat. Tenemos con nosotros que nos ayudan a hacer las elaboraciones. Tenemos dos alumnos de segunda restauración. Tenemos a Adrián Pradas y a Bruno Palomero que nos explicarán paso a paso todas las elaboraciones. Hola, soy Adrián Pradas y haré la primera elaboración de este postre, en el cual necesitaremos mantega, que le hemos hecho pumada previamente, calentando una mica el microones. También la podemos dejar a temperatura ambienta, hasta que agafi la textura que queremos. Sucre glacé, admeta en pols o farina admeta y farina normal, farina fluixa. Y un ou. Primer de todo, afligiremos la mantega, afligiremos el sucre glacé. Amassaremos una mica, para que comencemos a agafar forma. A continuación, introduiremos el pols de la avellana. Admeta, perdón. Tenemos que aconseguir que todo llegue bien. Nos ayudaremos con una lengua. Afligiremos la farina. Nos reservaremos una mica. A continuación, tenemos la resta de la farina. Y por último, el ou. Un cop la masa ens agafi cos, podremos trabajar con la mano sobre la taula. Faremos una mica de farina. Nos provocaremos sobre la taula, para que no se nos enganxi. Aflaremos la masa. Y aniremos a trabajar hasta que agafi cos. No nos interesa trabajar mucho la masa, ya que no nos interesa que agafi mucho de nervio y nos puja mucho al fondo. Un cop ya tengu más o menos la masa en un buen cos, sin darles mucho de nervio, ya podríamos pasar a la siguiente elaboración. Bueno, como nos ha explicado muy bien el alumno Adrián, aquí tenemos la pasta sabler, que la hemos tenido unos 30 minutos en la cámara por el motivo de que esta pasta lleva manteiga. Y la manteiga, es decir, como heu visto, estaba a pomar. Per tant, el que nosotros queremos es que la manteiga, por el fred, endurisca. Y claro, al endurir la manteiga, la pasta también se puede manipular con más facilidad. Si agafássemos la pasta y la trabajáramos sin dejarla resfredar, entonces tendríamos un poco más de dificultad. Muy importante también, muy aconsejable, es taparla en film, porque como la mayoría de las manteas, si no la tapamos en film, puede crear una costra. Entonces, a la hora de manipular la dificultad. Vamos a agafar la masa, le llevemos el film, como sols vamos a forrar una tartaleta, es decir, vamos a forrar esta tartaleta, que será la ración de un postre. Primero, vamos a forrarla, la poncharemos en el tenedor, le daremos una precaución de 5 minutos a 200ºC y después la farciremos. En esta tartaleta, en concret, hay algunos tipos de mollos que sí que hace falta ponerle un poco de olio, un poco de manteiga, para que la masa no se pegó. No es el caso de este mollos, este mollos que lleva una capa antiadherente, que no es necesario ponerle ningún tipo de producto para que no se pegó. Aquí tenemos el rodillo, tenemos un poco de farina, vamos a agafar una pequeña porción. Si vemos que la masa, después de traerla de la cámara, está muy buena, no pasa nada, la trabajamos aquí un poco, ¿verdad? Así. Siempre recordando lo que nos ha dicho el alumno Adrián, que no tenemos que trabajarla con exceso, ¿verdad? Porque no queremos que en el forno crezca. Aquí tenemos la masa, agafamos la farina, espolvorecemos un poco. Es muy poca farina, simplemente para que no se pegó a la taula. También podemos agafar en el rodillo, enfarinarlo un poco. Nos ayudamos de la paletina para que no se pegó. Estiremos, es decir, no ha de ser tampoco muy grueso, si vemos momentos que se pegó, entonces ponemos un poco más de farina. Tenemos aquí la masa. Ahora sí, ahora ya la tenemos, tenemos el grosor adecuado. Vamos a agafar un ganivet y vamos a agafar y llevarle todas estas puntas. Le llevemos estas puntas. Lo hacemos así. Así. Todos estos retallos, tenéis en cuenta que los tornamos a amasar y los hacen servir un otro cop. Y ahora lo que hacemos es forrar el molde. Esto, ¿vale? Agafemos la mesura, esta. Tallemos aquí un poco. Siempre val la pena que se obre, ¿vale? Es decir, porque si no se nos va a agafar retallos y a los dejarlos. Agafemos esto, lo ponemos aquí. Siempre procurando que haya escamas por todo. y, con los dedos, procuramos que la masa llegue a todos los lugares. Vamos haciendo así. Y ahora ya la tenemos. Ahora lo que hacemos es llevarle el exceso de pasta, como con el ganivet o con la paleta. Agafamos el ganivet, lo hacemos así. Comprovemos el grosor. Es decir, siempre hemos de comprobar con el dedo que la masa ha llegado a todas las partes del motllo. No queremos que aquí al centro crezca mucho, es decir, porque después ha de ir farcida. Lo que hacemos es agafar el tenedor y lo ponemos. Lo hacemos así. Que quede bien ponchada. Le damos una precaución a 200ºC durante un periodo de tiempo de 5 minutos. Después, cuando esté coita, hacemos el farcir de franjipán, lo farciremos y después volveremos a cobre. Buen día, soy la alumna Bruno Palomero y os haré lo que es el franjipán. Para hacerlo necesitaremos las mismas partes de manteca, suc al lustre y farina de ametlla. También necesitaremos dos ous y 75 gr de crema pasticera. Para comenzar, barrejaremos la crema ya pomada. Necesitamos que estigui una mica desfeta. Con el suc al lustre. Lo barrejaremos una mica. Después le pondremos la farina de ametlla. Ahora, con que ya está bien barrejado, le pondremos los dos ous. Ya los barrejaremos bien. Ahora mismo sería consellera usar unas perillas. Ahora, con que veíamos que ya está bien unido, le pondremos la crema pasticera. Muy bien. Y ahora ya tenemos hecho el franjipán. Ya tenemos aquí la tartaleta, a la cual, como os he dicho antes, le hemos dado una precocción. Veis, lo que os he dicho antes es un molde que no le falta ningún tipo de producto. Aquí tenemos el franjipán que ha hecho Bruno. Y ahora lo que hacemos es tomar una mañaga pasticera con una boquilla de este tamaño. ¿Vale? Taponemos un poco la boquilla, para que no se nos surta por abajo. El franjipán, farcimos la mañaga y ahora vamos a farcir la tartaleta. ¿Vale? Siempre procuramos que cuando farcimos el franjipán llegue a todos los lugares de la tartaleta. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. L'omplimos hasta del de todo. Podemos darle un golpec y otro para que se repartiga bien. Y ya tenemos aquí la tartaleta farcida. Ahora la ponemos a la launa al forn a 190ºC durante un periodo de tiempo de 15 minutos. Bien, tenemos aquí ya la tartaleta. La tenemos dentro del molde. La trajemos. Y ahora lo que hacemos es que tenemos aquí ya los nuevos caramelizados que hemos tenido 30 minutos a la cámara para que se refredin. Y ahora lo que vamos a colocar son los nuevos delante de la tartaleta. ¿Vale? Los ponemos así, delante de la tartaleta. Tendriem aquí presentat el postre. ¿Vale? Espero que os agradi. Espero que sea una recepta senzilla, que la feu a casa y que la disfruteu. Bueno, salutaciones de aquí de la Virbe Sivilla. Esperemos que hageu disfrutado con la nuestra recepta. Y teniendo en cuenta que aquí tenemos un restaurante obert al público de dilluns o dijous. Agraïment especial als nostres alumnes de segon de restauració, Bruno Palomero y Adrián Pradas. ¿Vale? 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 Gracias. Sí, es bailadín. Es un menú de ensueño a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de Postín.